No mires arriba es un filme dirigido por Adam McKay protagonizado por medio Hollywood y este nos cuenta la historia del Dr. Randall Mindy y su estudiante Katie Biaske quienes descubren un cometa en la órbita de Júpiter acercándose rápidamente directo al planeta tierra evento que ocasionará una extinción definitiva a menos que la humanidad encuentre una forma de cambiar su curso o detenerlo antes de que pasen seis meses que es el tiempo aproximado en que el cometa tardará en llegar. Impacto directo en la tierra en seis meses y 14 días. Y está diciéndome que mide de 5 a 10 kilómetros de ancho. Significa un evento a nivel de extensión. Con la ayuda del Dr. Teddy Oglethorpe que representa la NASA los tres acuden a la Casa Blanca para informarle a la presidenta Jenny Orlean sobre la crítica situación. Sin embargo, al estar más preocupada por asuntos personales y por cubrir escándalos de sus camaradas que puedan perjudicar su carrera política, tanto ella como su hijo Jason optan por desestimar estas declaraciones para preocuparse de ello más adelante. Debemos actuar ya. ¿Cuántos son las intermedias? En tres semanas. Si esto se sabe antes perderemos el congreso y así igual no podremos hacer nada. Consternados ante esto, Kate Randall y Teddy van directo a los medios para filtrar la información. Situación que acaba con muy malos resultados cuando son forzados a hablar en público en un programa matutino. Que obviamente le da más prioridad a los espectáculos y a los dramas entre artistas que a información científica o política. Causando que la advertencia del cometa no sea tomada muy en serio y utilizado frívolamente solo como un tema para entretener. Lo cual termina molestando muchísimo a Kate. Estamos tratando de decirles que todo el planeta está a punto de ser destruido. Bueno, es que, en fin, lo que hacemos aquí es, no sé, aligerar las malas noticias. Ella termina convirtiéndose en un meme, pero Randall al menos recibe aprobación del público por ser atractivo y adorable. O sea, se hace el maldito Leonardo DiCaprio. Vegan Baby escribió, Pero el gobierno termina negando la información por haber sido infiltrada sin su consentimiento. Aunque eventualmente lo acaban aceptando solo cuando es conveniente para la presidenta Orlin. Armando toda una campaña política para heroicamente detener el cometa al estilo Armagedón como una forma de desviar la atención de un escándalo político en el que ella acabó metida. Que claro, no es la situación más apropiada, pero al menos ya se están tomando acciones para salvar a la humanidad. Esto ha sido muy, 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 sí, estoy de acuerdo. Y esto nos quita un peso enorme de encima. Desafortunadamente, justo el día en que la misión se iba a llevar a cabo, Peter Isherwell alias Mark Zuckerberg alias Jeff Bezos, director de una compañía tecnológica llamada Bash, propone que, en vez de destruir al cometa, realicen una compleja misión para fragmentarlo justo antes de que llegue al planeta. Con tal de que este caiga, no cause tan grandes estragos y que de esa forma puedan extraer los minerales o elementos extraños que se encuentren en él. Argumentando que tiene a la gente más capacitada trabajando en el plan, incluso aunque no hay tiempo para probar toda esta tecnología en fase de prototipo que viene y podría terminar fallando. Lo cual claramente tiene a Randall, un científico auténtico, bastante preocupado, pero a la presidenta fascinada por la promesa económica en lo que esto podría resultar. Mientras que Kate, obviamente, se encuentra bastante molesta. Así que dejarán que choque con el planeta para que un montón de ricos imbéciles se vuelvan todavía más asquerosamente ricos. Después de filtrar esta información, el gobierno desestima a Kate por completo. Mientras que Randall, gracias a su lado atractivo, es utilizado para tranquilizar a la gente y comercializar la idea de que minar el cometa es la opción indicada. Incluso teniendo una breve aventura con Bri, la presentadora de ese programa matutino. Él termina siendo descubierto por su esposa y poco a poco se harta tanto sobre cómo su opinión no es tomada en serio y sobre cómo el gobierno está tan preocupado por calmar a la gente y asegurarles que todo estará bien, que están perdiendo de vista el peligro que el cometa representa. Randall, al igual que Kate, también termina siendo desestimado por el gobierno, mientras que ella es rechazada por su propia familia, quien cree que el plan del gobierno es lo correcto para el país. Tu padre y yo apoyamos los empleos que el cometa va a crear. Una vez que el cometa se vuelve visible para el planeta, Randall y Kate se unen de nuevo para comenzar una campaña con el hashtag MirenArriba. Hay un enorme cometa viniendo hacia el maldito planeta y es momento de que se lo tomen en serio. Mientras la presidenta simultáneamente arma una campaña para acusar a todos los que estén en contra de ser una simple oposición política sin fundamentos, convenciéndolos de que la estrategia que ellos contemplan es el plan definitivo. ¿Saben por qué ellos quieren que miren arriba? Porque quieren que estén asustados. Como Estados Unidos planea quedarse con todo lo que encuentra en el cometa, países como China y Rusia por su lado optan por armar un plan para destruirlo como originalmente estaba contemplado. Pero las cosas acaban muy mal y la nave acaba explotando en mil pedazos, mientras que el plan de Elon Musk también acaba como un desastre. Por lo que él y un grupo de millonarios, incluyendo a la presidenta, que por cierto, abandona a su propio hijo, se suben a una nave que los despertará de un sueño criogénico cuando encuentren otro planeta compatible. Dejando al resto del planeta morir, incluyendo a Randall que se reconcilia con su esposa y su familia, Kate que se liga a un güey aleatorio y Teddy que se reúne con la banda para tener una agradable cena en convivencia con esta gente durante el fin del planeta. Mientras que los millonarios, mayormente ancianos que ni siquiera podrían continuar teniendo descendencia, miles de años después tampoco acaban muy bien que digamos. No mires arriba, en teoría se trata de una sátira que intenta abordar muchísimos temas relevantes al mismo tiempo. Es una historia sobre la incompetencia de la gente que ocupa cargos políticos, el nepotismo, la desestimación de los científicos, el rol que ocupan los medios de comunicación en este ciclo, el enorme cinismo que afecta a nuestra generación y la total ingenuidad humana. Solo estará contando una historia. Manténgala simple, sin matemáticas. Pero todo es matemáticas. Es chistoso considerar que técnicamente la historia de esta película fue planificada a finales del 2019, gracias al clima político de las elecciones en los Estados Unidos y el creciente peligro del calentamiento global. Pero entonces la pandemia llegó, así que esto en vez de sentirse como una sátira, se siente como un extraño documental no muy lejano de la realidad. Y obviamente muchísimos aspectos del filme son exagerados para evocar un tono cómico, pero dada las circunstancias actuales, uno se queda con la duda de si realmente las cosas no sean así. De hecho, una de las frases que más suenan sobre este filme, tanto para alabarlo como para criticarlo, es que es una comedia que se siente tan real que realmente no causa gracia. Su aparición logró un buen tráfico cuando la señorita Divyazky usó lenguajes OES, pero por desgracia hubo una reacción negativa inmediata que pronto se convirtió en un meme. Ay, no es cierto. Todos los actores hacen un sólido trabajo en sus respectivos papeles. Desde Leonardo DiCaprio, que siendo un auténtico activista, ha de entender muy bien a su personaje. O Jennifer Lawrence, que más de una vez ha sido víctima de memes hechos en su contra. Meryl Streep como la presidenta, Jonah Hill como su hijo estúpido que claramente solo está improvisando durante la mayor parte del filme. Los necesitamos porque ustedes nos dan el poder para que los combatamos. La clase obrera, los de abajo. ¿Si entienden? No, yo no entiendo. Mark Rylands como esta obvia sátira de Bill Gates, con una forma de actuar tan extraña y unos dientes tan perfectos que hasta resulta incómodo de atestiguar. Nuestro nuevo badge 14.3. ¿Estamos seguros de que el video del perrito sobre el gallo optimiza a nuestro sector de mercado con un sentido preadolescente de memoria? Ed Blanchett y Tyler Perry también hacen un excelente trabajo como los presentadores de este show matutino. Que por cierto, estoy casi 100% seguro que esto seguro y lo filmaron en el estudio de Tyler. Lo dije en mi video de A5 Ron Grace, este tipo constantemente produce basura, pero como hombre de negocios es un genio. Y como actor, hace un excelente trabajo cuando no está trabajando en sus propios proyectos. Una pregunta antes de continuar porque debo saber esto. ¿Hay o no hay vida extraterrestre? Rob Morgan, Ron Perlman, Ariana Grande, un cameo de Chris Evans como el actor promedio de Hollywood que no sabe de lo que habla la mayor parte del tiempo. La verdad, creo que mi personaje favorito es el de este skater que se liga a Kate unos días antes de que caiga el meteorito. Interpretado por nada más y nada menos que Timoteo el Chimuelo. Es una relación que sale de la nada solo porque el mundo se va a terminar y pues qué más da, pero irónicamente diría que es uno de los roles más interesantes y carismáticos en los que ha participado Timoteo el Chimuelo hasta ahora. Mis padres me criaron como evangélico y los odio, pero encontré mi propio camino a él, mi relación. En lo que concierne a sus aspectos negativos, diría que la presentación de la película es un tanto irregular y cuestionable. Con escenas que se van de largo, este estilo tan marcado de utilizar cámara en mano y la edición que intenta ser tan extravagante que a veces me sacaba de la experiencia. Que tomando en cuenta la filmografía de Adam McKay, diría que No mires arriba es el filme más lineal y equilibrado para un público convencional que ha realizado en su carrera. Con la gran apuesta siendo un poco incomprensible para aquellos que no saben sobre la bolsa y un tanto experimental y el vicepresidente siendo demasiado caótica para su propio bien. Dadas las circunstancias, No mires arriba como película es la que objetivamente funciona mejor de las tres. Pero eso no elimina las extrañas decisiones editoriales tomadas como el hecho de que llegando al final, en la escena crítica donde el cometa va a chocar, la imagen de la nada se congela. Y yo genuinamente pensaba que había algo malo en mi pantalla cuando era la misma película la que había hecho eso en primer lugar. En realidad prefiero el sabor del pay comprado al del casero. Otro argumento que se dice en contra es sobre la falta de sutileza de la película. Que por supuesto es un argumento objetivamente válido, pero viendo las circunstancias actuales. Uno podría tener la opinión personal de que a este punto y con este tema ya hay que tirar el subtexto por la ventana. Porque esto se ha intentado durante muchos años y no ha funcionado. Así que si se requiere restregar en la cara los mensajes de este film a la gente para que ya dejen de hacerse los tontos, para muchos estaría más que perfecto. Y la parte más chistosa es que incluso restregando los mensajes de esta forma, muchas personas interpretarán lo que quieran de esta película bajo su propia conveniencia. Que solo para dejar las cosas muy claras en este video, lo que el filme sugiere es que la gente en la política mayormente son personas que sean buenas o malas, simplemente no están preparadas para circunstancias como estas. Lo cual es similar al mensaje que ofrece Shin Godzilla, que es un filme que aborda este tema político de forma más equilibrada y menos satírica. También se sugiere que los medios de comunicación mayormente optarán por no alarmar a la gente e intentarán tranquilizarlos y distraerlos con basura sin importancia, porque después de todo eso es lo que queremos en el fondo. Y tampoco es que ellos estén dispuestos a poner sus vidas en peligro. Por razones que desconozco, terminé adentro de esta bolsa de basura. Al final del día, ellos solo ofrecen lo que nosotros demandamos. Un medio de escapismo, un medio de distracción para lidiar con la pésima realidad en la que vivimos. Cosa que también aplica con nuestros aparatos electrónicos, nuestra dependencia hacia ellos, el hecho de que utilicen nuestra información personal a su beneficio, la toxicidad de las redes sociales y el exceso de poder que tienen estos millonarios. ¿Sabía que Bash tiene más de 40 millones de datos de referencia de usted de cada decisión que ha tomado desde 1994? El filme igualmente sugiere que, a pesar del peligro inminente, muchos no nos preocuparemos sobre algo que nos perjudique hasta que esté justo enfrente de nuestras narices. Que todo lo que ocurra en el planeta, para bien o para mal, siempre será utilizado para dividirnos políticamente. Que los científicos casi nunca son tomados en serio. Y pues es triste decirlo, pero mucho de esto, a pesar de la notable exageración que ofrece la película, a veces no se siente como si fuera simple ficción. Y es aterrador. ¡Es que por Dios! ¡No! ¿Cómo podemos? ¡Hablarnos siquiera! ¿Qué nos hemos... ¿Qué nos hemos hecho? ¿Cómo repararlo? Ya he pasado una edad oscura y tres supuestos finales de todo. Es pura mierda. E independientemente de si estés a favor o en contra del mensaje o de la experiencia de la película en general, con sus fallas y aciertos, me parece genial que una película como esta pueda tener éxito en una plataforma como Netflix. Porque si esto se hubiera estrenado en un cine, de a plano solo como 15 personas la hubieran visto. Porque pues la prioridad está en películas como Spider-Man. ¡No mames! Pero gracias a algo como Netflix, la gente simplemente puede ver esto en la comodidad de su casa y generar relevancia equivalente a un éxito de taquilla en el cine. Pero independientemente de cómo piensen, solo quiero que recuerden que al final del día, este es solo mi opinión. La verdad es mucho más deprimente. Ni siquiera son tan brillantes como para ser lo malvados que ustedes imaginan que son. Si les gustó este contenido a basura, denle like al video, suscríbanse al canal y síganme en las redes sociales que están acá abajo en la descripción. Sin más que decir, procedo a alargarme de aquí, gente, ya saben cómo va la cosa. ¡Vayan a chingar a su madre! Se hizo mierda todo. No olviden darle like y suscribirse. Aquí andamos.